El recorrido de un barco suele estar bien planificado, por lo que no se esperan sorpresas durante el camino. La navegación suele ser algo muy seguro y es difícil que se dé una situación semejante. Sin embargo, un mal temporal, la falla del motor o incluso la propia torpeza humana son algunos de los factores que pueden poner en peligro a una embarcación. La situación puede cambiar bruscamente y un tranquilo viaje puede acabar convirtiéndose en una odisea mortal. Existen mecanismos de seguridad para cruzar por debajo de un puente, por ejemplo, hundir parte de la embarcación en el agua, lo que se logra inundando las cámaras destinadas para dicho propósito. Con esto se consigue que el peso del agua sumerja parte de la nave y así permitirle el paso por debajo de cualquier puente. Aunque en ocasiones sucede lo peor. Un descuido por parte del capitán o un error de cálculo y la nave avanzará sin cesar hasta arrasar con el puente. Número 9. Minsu Cruise Número 7. En 2012 Minsu Cruise Número 7, un reluciente barco de cruceros chino, se encontraba navegando por el río Ouyang en Wenshu, ayudado por cuatro remolcadores, cuando chocó contra un gran puente colgante. Las imágenes muestran las chimeneas del barco bastante afectadas tras el incidente. Al parecer, el capitán Lai Guo, de 48 años, olvidó tener en cuenta el nivel de la marea y no contó con que la nave se alzaba en el agua más de lo debido, puesto que en ese momento no había suficientes pasajeros ni carga de a bordo. Número 8. MS Windhoek. En esta escena aterradora se puede ver un carguero estrellándose contra un enorme puente levadizo. Se puede ver cómo el accidente desgarra su torre de control y decapita la cabina del piloto. Ahora no hay forma de dirigir la enorme nave y peor aún, el barco está en llamas. Afortunadamente, la tripulación se las arregla para salir de esta situación y escapar de su espantoso destino. Número 7. El puente de Uglan-Pasman. Esta escena fue captada en Croacia, entre Pasman y la isla de Uglan. A pesar de que este puente está lleno de señales y pegatinas para advertir a los barcos, los accidentes suceden una y otra vez. Un velero y un catamarán chocaron el mismo día contra el puente, primero uno y luego el otro, con tan solo unas horas de diferencia. Obviamente el error es culpa de los patrones, pues el puente lleva un enorme letrero que marca su altura mínima de 6,5 metros, algo que también se indica en los mapas marítimos. Pero a veces la torpeza humana supera las expectativas. Aún hoy siguen sucediendo accidentes en este puente y con más frecuencia de lo que uno piensa. Cada año, un par de barcos nuevos chocan contra el puente. Número 6. El Renus Duisburg. Las embarcaciones de recreo no son las únicas que sufren este tipo de accidentes. Esto le sucedió al Renus Duisburg en el río Mossa, Rotterdam. Uno podría pensar que un gran carguero tripulado por hasta 20 marineros bien cualificados estaría a salvo, pero la realidad es bien distinta. Esta barcaza autopropulsada de 186 metros de largo chocó contra un puente y perdió los contenedores de su parte más alta. El barco se dirigía a Wallersheim desde Duisburg cuando perdió el control debido a la corriente y al fuerte viento. Los tripulantes intentaron reducir la velocidad haciendo retroceder los motores, pero la inercia empujaba la embarcación hacia el puente. La barcaza pasó por debajo, pero varios de los contenedores que transportaba golpearon el puente y cayeron por la borda. Posteriormente se recuperaron y una inspección confirmó que ni la barcaza ni el puente habían sufrido daños importantes. Número 5. El Sea Grand. Un mal temporal puede poner las cosas difíciles, pero nada es tan peligroso para la integridad de un barco como un capitán ebrio. El Sea Grand, un carguero que navegaba bajo la dirección de un capitán ebrio, se estrelló contra un importante puente cerca del puerto de Busan, en Corea del Sur. El barco, de 120 metros y dos pisos de altura, transportaba algo más de mil toneladas de bobinas de acero cuando impactó con el puente, dañando el buque y causando un gran agujero en la estructura de acero. Lo que el vídeo no muestra es que el Sea Grand huyó de la escena tras el incidente, como el típico caso de atropello y fuga. Por supuesto, el barco estaba siendo rastreado por la Guardia Costera de Corea, como cualquier otro barco mercante. Inmediatamente, un escuadrón de cuatro patrulleras lo interceptó y lo obligó a regresar al puerto para una inspección. Fue entonces cuando las autoridades analizaron el aliento del capitán y vieron que su contenido de alcohol en sangre superaba el límite legal. Ecuador. La embarcación se acercaba lentamente a un muelle de la Armada cuando perdieron el control de la misma y solo se detuvo al impactar contra el puente. Lo sorprendente es que este mismo barco fue detenido en 2017 por pescar tiburones de forma ilegal dentro de la Reserva Marina de las Galápagos. La Marina incautó en su interior cerca de 300 toneladas de aletas de tiburón y otros ejemplares más jóvenes. Número 3. Delta Mariner. Esta es la foto que marcó el final de la ruta del Delta Mariner, un barco de carga que llevaba piezas de cohetes espaciales a cabo cañaveral y acabó estrellándose contra un puente sobre el río Tennessee. El enorme impacto provocó el colapso de la primera sección del puente. Las imágenes muestran la proa cubierta de acero retorcido y trozos de asfalto. Afortunadamente, nadie circulaba por el puente en ese momento, ni tampoco hubo heridos a bordo del barco. Pero sí provocó una demanda millonaria contra la empresa para reparar el puente, aunque en su defensa dijeron que la tripulación había ignorado repetidas veces las advertencias de la Guardia Costera. El Delta Mariner transportaba un propulsor de cohete Atlas, que por suerte no sufrió ningún daño. Número 2. Pequeñas embarcaciones. Ponerse al volante de cualquier barco es una gran responsabilidad. Se deben tener unos conocimientos mínimos de navegación y del entorno que te rodea. No obstante, son muchos los accidentes en pequeñas y medianas embarcaciones, la falta de experiencia o el… Este parece un hermoso día para navegar, pero las cosas… no siempre salen como uno quiere. No sé, se ve un poco justo. Este otro barco se dispone a pasar por debajo del puente. Y… al parecer el patrón no tuvo tiempo de verificar la altura del puente o el nivel del mar, y su estrategia era simple, seguir presionando el acelerador y cruzar los dedos para que todo saliera bien. Este otro barco de alquiler se dispuso a cruzar, pero parece que tampoco pensó en medir la altitud ni frenar. Resuena un crujido y el barco queda atascado bajo el puente, colapsando el tráfico fluvial del río Potter-Hagan, en Inglaterra. Por suerte el hombre, la mujer y el perro a bordo resultaron ilesos. Número 1. Veleros. Ahora vamos a ver tres travesías en velero, una con éxito, las otras no tanto. El patrón de este velero ha calculado mal el puntal de altura de su barco y no se ha dado cuenta de que el puente levadizo se está cerrando. Como resultado, termina chocando directamente con un puente debido a la marea alta. Parece que inclina la embarcación y se coloca debajo de la estructura, o quizá es la corriente que empuja el barco hacia el puente. Aún no está claro cómo termina, pero es seguro que en rescate. En este otro vídeo se muestra cómo cruzar con un hermoso velero debajo de un puente mucho más corto. El capitán decide inclinar el mástil de su embarcación sobre la borda y una vez terminada la maniobra, lo endereza de nuevo. Una solución elegante que pone a prueba el valor de un auténtico marinero y muestra las capacidades de la buena marinería. Una noble práctica ahora ya muy olvidada.